Temprano, desde el arranque de esta primera emisión, este lunes, le hablé sobre los hechos del sábado pasado en Caracas, donde hay diversas interpretaciones de los hechos, pero el caso es que estallaron drones cerca del lugar donde hablaba Nicolás Maduro en un acto público que era transmitido por la televisión estatal, y luego de estos hechos, el propio Maduro y funcionarios de su gobierno dijeron que se había tratado de un atentado en contra de su vida, algo que muchas fuentes en Venezuela han puesto en duda. Para tener una perspectiva de lo ocurrido y las reacciones que esto ha generado, tengo en la línea telefónica a un hombre con el que hemos platicado en diversas ocasiones, tanto por teléfono como aquí en la cabina, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas. Él se encuentra ahora en Colombia, donde asistirá como invitado especial a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. Antonio, me da gusto saludarlo nuevamente. Buenos días. No voy a sacar un abrazo desde Colombia a todo el pueblo mexicano. Bueno, ¿cuál es su opinión de los hechos ocurridos el sábado pasado? ¿Qué significan? ¿Qué conclusiones debemos sacar a partir de los datos conocidos? Bueno, lo primero es que en un país donde más del 90% de la población, que es un hecho realmente insólito, está en condiciones de pobreza, donde hay gente que padece las consecuencias de una catástrofe humanitaria, cuando el régimen ha cerrado las vías electorales, las vías pacíficas, desprestigió el escenario del diálogo. Cualquier cosa es presumible que pueda ocurrir. Y sobre todo cuando ya también hay una suerte de rebelión cuartetaria, porque hay efectivos de la fuerza amada nacional que se han rebelado contra el régimen, y en este momento muchos de ellos no solamente están detenidos, sino que están siendo torturados. Por lo tanto, vivimos en un país que es una suerte de hoy de depresión en estado de ebullición permanente por todos estos problemas que, como tú lo recuerdas, lo hemos hablado o por teléfono o presencialmente en la cabina de la emisora. Ahora, de otro lado, está también el desperticio de un régimen. No ahora con Maduro, sino con Chávez. Chávez denunció cerca de 26 atentados o magnicidios. Nunca se presentaron las pruebas. Y Maduro ha seguido el ejemplo de su mentor, siempre hablando de posibles atentados o magnicidios. Por lo tanto, no tiene incredibilidad. Y yo no puedo dar una conjetura definitiva de lo que pudo haber ocurrido, sino que el ambiente y la situación de Venezuela se apresta para cualquier cosa. Para cualquiera de las dos cosas. Lo cierto es que tras darse esta explosión, hubo escenas de pánico entre personal militar, que se supone que tendría que tener un poco más de disciplina a la hora de proteger al mandatario, o por lo menos de cumplir con sus funciones. Yo veía una foto en Twitter que, en tono irónico, con todas las sillas volteadas, decía, defenderemos la revolución, si es preciso, con nuestras vidas, si está todo el lugar, pues con las sillas volteadas y sin personas. ¿Qué interpretación le dio usted a la forma en que salieron despavoridos los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana? Y los efectivos que estaban allí cerrando filas, estaban tratando de salvar el sexismo y nunca pensaron en un instante proteger al citador. Ahora, esto es muy tenoso para los venezolanos, porque la historia le da al ejército venezolano muchos laureles, porque es la protagonista de aquellas gloriosas. Solo basta con recordar a nuestro libertador, Don Bolivar. Y es muy triste que la Fuerza Armada Nacional haya devenido un parapeto proteccionista de una piranía. Esa es la consecuencia de politizar la Fuerza Armada Nacional. Y ante ese proceso de politización, de desnaturalización de la Fuerza Armada Nacional, se han producido reacciones de crítica, de cuestionamiento de importantes hospitales de nuestras instituciones armadas. Ahora, ¿qué opinión, aprovechando que está usted en Colombia, ¿qué opinión tiene de los señalamientos de Maduro de que el presidente saliente de ese país, Juan Manuel Santos, pudiese estar detrás de un presunto intento de magnicidio? Bueno, esto son acusaciones temerarias de quienes no reparan y disparan desde la cintura cuando se trata de buscar alguna cabeza de turco. Y esto que hace Donaldson Santos lo han hecho anteriormente con el presidente Obama y cuando el presidente Obama es el rey de España o es el primer ministro, o es a Macron. No olvidemos que Venezuela es una suerte de carrito chocón. Carrito chocón se va buscando pleito, se va provocando conflicto, siempre con la idea de esconder en el ruido la verdadera razón de la tragedia económica, social, política y moral que tenemos en Venezuela. Bueno, esto se produce, Antonio, durante un anuncio sobre la situación económica en Venezuela, se tomó la decisión de quitarle cinco ceros al Bolívar días después de que el Fondo Monetario Internacional dijo que la inflación en Venezuela era de un millón, yo nunca había oído una cifra así, un millón por ciento. ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Qué nos dice el discurso que intentaba pronunciar Maduro? ¿Qué conclusiones podemos sacar de la situación económica del país? Primero, que Maduro está liquidado, se sostiene por la fuerza, apoyándose en grupos armados y insultando al poder, el cual debe ser desalojado a la presidencia de la sanitaria, porque esta situación se haga restablecer otra vez el brillo del Estado de Derecho. En segundo lugar, que la crisis es insondable. Yo creo que no hay premio Nobel de economía que pudiera explicarnos cómo es esto de un millón por ciento de Estado. Ya eso rompe todos los récords que hay en cualquier parte del mundo. Lo que ocurrió en Alemania en el año 23, lo que ocurrió en 5 años, en el año 28. Ya no son solo 5, van 8 ceros. Van más de 48 aumentos de salario. Y la caída del producto es mucho mayor de la que vivió Estados Unidos después de la Gran Depresión en 1969 y de la que experimentó España después de la Guerra de la Sistema. O sea, que lo de Venezuela es catástrofe económica, es catástrofe humanitaria y es catástrofe moral. Porque hay dictadores a los que usted le puede hacer señalamiento. Se dice en su tiempo con la actitud. Pero yo nunca escuché que era la traficante de droga. En el caso de Venezuela, ya no solo estamos hablando de tiranos, sino de marcas tan coludidas con su actitud, con escándalos de corrupción. Al fin yo veía un informe, ya no son ni 300, ni 400, ni 600. Lo que ya se habla es una suma que está cercana a los 800 mil millones de dólares que le fueron virlados al tesoro venezolano. Bueno, pues Antonio, seguiremos con atención la situación en Venezuela y pues yo le agradezco mucho con siempre que nos tome la llamada. Siento la orden muy importante para nosotros que nuestra voz repercute en México. Gracias, Antonio. Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, bueno, ahí tiene usted una de las voces más autorizadas de la oposición venezolana, un hombre que escapó del país después de estar en arresto domiciliario, hizo un escape de película. Esto tiene menos de un año que logró fugarse de la prisión domiciliaria en la que lo tenían y desde entonces, desde diversas partes del mundo, ha estado en México. Antonio Ledesma ha hablado de la terrible situación económica, social, política que está viviendo su país.